Cuando tú se vuelves a ver Ya no quiero mirarte hasta nunca Solo pienso en ti, ya nadie te quiere Te amo, solo quiero estar contigo Yo pienso en ti y ya no quiero saber Ya no quiero estar, a veces la vida ya puede aguantar mi soledad Y cuando tú y yo siempre quieras saber de mí Cuando estoy muerto ya nadie me va a resucitar Cuando yo te quiero, vete siempre, el amor ya no quiere mi futura Yo siempre quiero ser un amor que hasta grande sea regal Sigo cambiando el pasado, nunca se te olvida En la vida fuera mentira, yo siempre tengo mis secretos Cuando tú se vuelves a ver Ya no quiero mirarte hasta nunca Solo pienso en ti, ya nadie te quiere Te amo, solo quiero estar contigo Sigo cambiando el pasado, nunca se te olvida En la vida fuera mentira, yo siempre tengo mis secretos Cuando tú se vuelves a ver Cuando tú se vuelves a ver Cuando tú se vuelves a ver Ya no quiero mirarte hasta nunca Solo pienso en ti, ya nadie te quiere Te amo, solo quiero estar contigo Te amo, solo quiero estar contigo Te amo, solo quiero estar contigo